Corría el año 1995, cuando una trama de prostitución de menores convulsionó el panorama mediático en España. Decenas de portadas, horas de televisión en unas incipientes privadas que no solían destacar ya por su tacto y clase y habían demostrado de lo que eran capaces en el tratamiento de estos temas, con el caso de Alcácer, y mucha, muchísima manipulación. Una trama en Sevilla con epicentro en un prostíbulo gay, el Arni, por donde pasaban muchas personalidades del famoseo de la época y gente muy, muy importante. Prostíbulo en apariencia legal, pero que para sus clientes más selectos ofertaban una serie de sensaciones especiales. De esas que solo con ellas ciertas élites logran saciar sus deseos. Porque para ti o para mí, que nos puede atraer lo que no tenemos, perfectamente podemos colmar nuestros anhelos con un viaje en barco, un muy buen coche, una gran casa. Pero, ¿cómo se colman los deseos de quien lo tiene todo? Para estas élites no está prohibido levantarse un día y querer cenar en París, ni el último Lamborghini o cualquier mansión en lo más pijo de cualquier ciudad. Lo prohibido para ellos está en lo carnal, siempre y cuando les sea difícil de conseguir. Traspasar la ley, sentirse por encima de ella y por encima de cualquier atisbo de dignidad humana, les encanta. Esta es la relación de la pederastia con el poder. Un juego que va más allá de lo sexual. Un juego de dominación y de demostrar que nadie les puede poner límites. Ese es realmente el poder absoluto. Y esto ha sido siempre así, desde que el hombre es hombre y no va a cambiar. En el 95 fue el Arni. En nuestros tiempos, Cote Cabezudo. Y es que ayer nos sorprendió una noticia lanzada en un blog. Decía que Jorge Fernández, presentador estrella de Antena 3 en La Ruleta de la Fortuna, formaba parte de la trama de Cote Cabezudo. El tan conocido Cote Cabezudo. Este era un fotógrafo que con promesas de foco y fama, liaba a chicos y chicas jóvenes, menores incluidos, en una espiral de prostitución con gente muy importante de las bascocadas. Hasta ahora, habían sobrevolado muchos perfiles de posibles clientes de Cote, pero solo un nombre, el de O'Donnell Orza. Tras la denuncia de varios jóvenes, la maquinaria judicial se puso a andar. E imaginaréis lo que han pasado tanto denunciantes como Mario Díez, su abogado. Imaginad la de nombres que podría hundir el mismo Cote, condenado a 28 años de prisión por violación, abuso sexual y pornografía infantil. Porque el marrón, de momento, se lo está comiendo el solo. Imaginad también lo que estaría dispuesto ese poder tan grande a hacer para taparlo todo. Y esto es lo que me ha trasladado a 1995. A como, precisamente en el momento más crítico del Partido Socialista Obrero Español, con las investigaciones de los Galas echando Filesa, Malesa, Timersports, de repente empezaron a salir nombres de clientes habituales del ARMI. Entre ellos, Jorge Cadaval, Jesús Vázquez o Javier Gurruchaga. Culpables a la postre de frecuentar compañía pagada masculina, pero no con menores. Todo aquello se saldó con un escándalo social gigantesco, pero ninguna condena. Y yo me pregunto si hoy estamos viviendo lo mismo que entonces. Si el yerno casi perfecto, Jorge Fernández, va a servir para descargar, en un caso, la presión de un gobierno cada día más acorralado. Y por otra parte, para esconder los verdaderos nombres de todos esos perfiles, de poderosos, que esta trama arrastra. Porque yo no tengo ni la más remota idea si Jorge Fernández es culpable o no de lo que se le acusa. Y si lo es, sabéis que la pena cumplir si yo decidiera, se llama 7 y se apellida 62. De lo que no tengo ninguna duda es que, inocente o culpable, Jorge Fernández será ese árbol con el que se nos empedirá ver el bosque. ¡Suscríbete al canal!